En principio es una idea que vamos a trabajar en conjunto los dos clubes más representativos de la ciudad y se nos ocurrió hacer un ida y vuelta de los Clasiquitos, que son los primeros seis clásicos en infantil y menores. Entonces este día sábado a partir de las diez y media de la mañana, un rato antes, vamos a estar en el Hípico haciendo la primera jornada donde chicos de 11 años, 9 años, 8 años, van a estar disputando su primer clásico. Esto tiene que ser, lo hemos hablado ayer con la gente de Subcomisión de San Justino, una fiesta del deporte infantil. Entonces nosotros pedimos que apoyen el deporte infantil, es muy importante que la gente vaya a ver. Quien sabe, pueden ver algún valor importante y darle un valor agregado a la tarea de los chicos, de los profes. Va a haber una presentación de lo que son los nuevos equipos infantiles de San Justo, tanto de Colón como de San Justino. Esta jornada va a ser llevada a cabo en un ambiente familiar, donde dos clubes se hermanan para tener una jornada que sea representativa de la ciudad. Esto quiere decir que pedimos a los papás que vayan, que apoyen, que se porten bien, que los chicos van a disfrutar, van a jugar un clásico, que el que tuvo la posibilidad de jugar alguno en su vida sabe que te marca y es hermoso para verlo en familia y emocionarse también. Entonces pido a los papás que apoyen esta iniciativa, que concurran el día sábado y que a su vez concurran cuando le toque al club vecino hacer su jornada el fin de semana que viene.